¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal? Bienvenidos. 15 con 25 se atrasó un poquito este festejo luego de la invasión a la cancha, ¿no? Querían, y creo que estuvo bien, que se vaciara la cancha y los jugadores pudieran festejar y levantar la copa en tranquilidad, en paz, como lo merecían. Un final espectacular para Cobreloa, increíble, porque hace dos goles en los últimos dos partidos, hemos pasado el minuto 97 y esto es épico, glorioso. Cobreloa, después de ocho años, está de vuelta en la máxima categoría de nuestro fútbol. Un equipo que tiene muchísima historia, dos finales de Copa Libertadores, títulos nacionales, que nació en 1977 y rápidamente creció y se convirtió en uno de los equipos importantes y grandes del fútbol chileno y cuya ausencia creo que se ha notado, se ha notado en la primera división. Ese partido en Calama siempre fue para quienes vimos fútbol o crecimos viendo el fútbol de los 80, de los 90, incluso de principios de este siglo. Era un fútbol, o era un partido más bien dicho, que era jodido de ir, era jodido de enfrentar, eran grandes planteles, grandes jugadores, muchos seleccionados nacionales, era bravo, era un equipo que se hacía respetar y creo que además, sumado al factor de altura, desde el punto de vista de la competencia en nuestro torneo y por supuesto de la tradición de lo que significa Cobreloa, es una muy buena noticia, muchachos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este TST especial de domingo. ¿Cómo están todos? ¿La veo o la veo...? Homenajeando. Homenajeando. El homenaje. Lo mínimo que podía ser por un equipo que ha sufrido bastante y que le costó bastante regresar a primera edición. Sí, bueno, Orlando está, bienvenido también, primera vez que está Orlando Villagrán, relator de nuestro canal y he estado muchas veces en la primera vez también. Don Arturo Millán, ¿cómo estás? Un gusto, Manu, como siempre, bien. Gonzalo. Bien, muy bien, estuvo entretenida, no solo la definición de esta fecha, sino las últimas fechas fueron emocionantes. Así es. Manu, estuvimos de temprano con Orlando, en una previa de 11 a 12, y después del partido, así que, no, yo creo que mereció, porque, bueno, al final de cuentas terminó primero por esos últimos minutos de los últimos partidos. En un momento fue cuestionado, Astorga, ojo con eso. Sí, es verdad. Y después agarró una rachita de tres partidos donde venció San Felipe, Recoleta, Morning, se volvió a meter en la discusión y sí, comparto contigo. No solamente ir a transmitirlo, sino que ir a jugarlo con Cobreloa o no Lucho, era bastante complicado. Luego quiero saludar a Don Lucho Marín. Un aplauso. Un grande Lucho. Un grande Lucho. Estamos emocionados. Son su fundador. Son su fundador. Sí, está... ¿Qué sensaciones tienen? Tú, bueno, formado en Wander, le tienes mucho cariño. Sí, encontrabas sensaciones. Me parece que el ascenso era para terminar de esta forma, con esa emoción. Ayer vivimos exactamente lo mismo en la parte baja. Hoy día terminando de definir los equipos que entraran a la post-temporada, así que me parece que el ascenso merecía terminar de esta forma. Y Cobreloa es un merecido campeón. Me parece que no hay discusión de eso. Más allá de que Wander tuvo la posibilidad clara, lo conversábamos recién con Baza, Wander vivió todos los escenarios en un partido. Y que nos deleitó en las décadas. Y eso me parece que marcó una diferencia. Creo que va a ser complicado esa liguilla para Wander. Va a ser complicado. Digamos que ahora para la B, como para nuestro fútbol, por los Juegos Panamericanos, que empiezan el próximo fin de semana, que usted podrá ir ya desde el jueves. Miércoles. ¿Miércoles? ¿Miércoles empieza el béisbol? Sí, vamos a estar ahí transmitiendo desde el inicio los Juegos Panamericanos. Pero déjame agregar algo. Increíble lo que pasa en el partido de... Tú mencionabas, Lucho, lo de Wander. Sí. Que finalmente tenía muchas posibilidades de ser campeón, tenía posibilidades de meterse directamente a las semifinales de la liguilla. Y por eso también Iquique festeja de esta forma. Porque era quizás de los tres el que peor llegaba a esta definición. Y es finalmente el que se mete en las semifinales de la liguilla. Entonces, es un triunfo también muy importante para Iquique ante un rival, Santiago Wander, que no perdía hace 10 partidos. Sí, me parece que termina... Te terminas cuestionando en decir si es que Antofagasta se la farrió más que Wander o Wander se la farrió más que Antofagasta. Todos estos equipos que estaban peleando en la parte alta tuvieron siempre... O sea, siempre estuvieron punteros del campeonato en algún momento. Y con Orlando, que hemos estado haciendo goles de ascenso, hemos vivido eso constantemente. Que los punteros han ido variando. No sabías quién terminaba puntero a la fecha. De hecho, la primera rueda en la pelea era San Luis y la Serena. Y se metió ahí Antofagasta. Pero no era ni Wander. Bueno, Iquique sí al comienzo del campeonato. Pero terminaba la primera rueda, era San Luis, era la Serena y era Antofagasta. Y se vivía de esa forma. A veces Antofagasta tuvo varias fechas, puntero igual. Se mantuvo arriba. Después, en los partidos que tuvo finales, ahí se cayó. Y ahí uno siempre habla de que el equipo que está preparado para instancias como esta, en momentos complicados cuando tiene que acelerar y marcar una diferencia. Como lo hizo, me parece, Cobrelova, Wander y Quique, que tuvo un gran comienzo, que después se cae y que después al último logró repuntar. Y hoy día está esperando quién es el ganador de la Liga. El otro día lo hablábamos en TCT, de esta mezcla de futbolistas jóvenes con jugadores de experiencia. Y los tres que están arriba, los tres que pelearon hasta el final, tienen esa base de cinco o seis futbolistas dentro del equipo titular y del plantel que sostienen. Yo creo que Cobrelova era un equipo pesado. Siempre fue un equipo pesado que a lo mejor no jugaba bonito, por momentos tenía malos pasajes de partido, pero te terminaban ganando. Y yo creo que eso es peso específico, es jerarquía también. Hoy, durante... Bueno, eso estábamos haciendo Antofagasta Serena con pantallas por todos lados, pero en el fondo se dieron todos los resultados posibles. O sea, en un momento ascendía Wanders. En un momento había final de Wanders con Cobrelova, después era final de Iquique con Cobrelova. O sea, y después terminó ascendiendo Cobrelova y Wanders se quedó sin nada. Me refiero a que fue muy emocionante y yo te diría, me animo a decir que en los últimos diez años debe ser el mejor campeonato del ascenso. Sí, sí, sí. Muy parejo, muy entretenido. Además, este campeonato, a diferencia del de la primera, tuvo continuidad. Sí, claro. No se paró nunca. Y además de que, independiente de que hoy día, lamentablemente hubo incidentes, hubo incidentes en dos de los partidos de definición, incidentes bien graves en Iquique Wanders. La previa. Casi siempre los partidos se jugaron en buenas canchas. Obviamente que hay críticas con algunas canchas, pero en estos partidos, en la cancha de Iquique, en Valparaíso en su momento, Calama y con estadios llenos. O sea, al final el fútbol esencialmente lo hace la gente también. Lo hacen los futbolistas, lo hacen los protagonistas, pero lo hace la gente. Entonces, ver el entusiasmo que había en ciudades, cómo Valparaíso, cómo Calama, cómo Iquique, por conseguir el anhelo del ascenso, te transmitía mucho, te transmitía la emoción, se traspasaba por la pantalla. ¿A ti, Orlando, qué equipo te termina decepcionando en esta última parte y el que te termina sorprendiendo? La sorpresa yo creo que va por Iquique, porque venía haciendo una campaña bastante delicada en condición de local. De hecho, dejó pasar muchos puntos como dueño de casa y ahora, claro, contra Santiago Wanderers viene a ser el partido de la vida y es lo que lo deja finalmente como finalista, semifinalista de la liguilla. Cobrelua, no hasta hace mucho, en pandemia, recordarán ustedes que incluso estuvo coqueteando con los últimos lugares. Le costaba de local también a Cobrelua, Calama. Cuando recubrió la localía empezó a pelear arriba. Y dar vuelta a esa situación para ahora coronarse campeón, yo creo que es la máxima sorpresa de los últimos años de la categoría de ascenso. Y además, Orlando, el año pasado el golpe que sufrió Cobrelua no fue menor. Ese 5-0 contra Copiapó, cuando parecía que estaba todo dado para que Cobrelua volviera después de siete años primera, no fue un golpe menor, sobre todo considerando el campeonato que hizo Cobrelua. Porque el año pasado, al término de la primera rueda, Magallán estaba disparado. Nadie pensaba que Magallán iba a terminar disputando palmo a palmo el ascenso con los loínos. Y Cobrelua sacó más del 75% de los puntos el año pasado y aún así no ascendió levantarse de algo así no es menor. Sí, lo que hablábamos siempre, Arturo, es que Cobrelua, si uno hubiese estado en Magallanes, salía campeón. Sin duda, sí. Pero también es importante ahí mantener el proceso, Arturo, porque si bien Cobrelua no lo consiguió el año pasado, estuvo muy cerca, y deciden mantener a algunos jugadores, mantener a Emiliano Storga, y creo que eso es clave, ¿no? Porque terminan sacando una ventaja para el campeonato siguiente, que es el que acaba de finalizar para Cobrelua, y consiguiendo buenos réditos. A veces cuando no se logra los objetivos, que en este caso para Cobrelua el año pasado era ascender, y no lo logra, se termina todo. Y este es un claro ejemplo de que no, que a veces se necesita un poco más de tiempo, que los procesos son importantes, que hay que respetarlos, y que te puede dar frutos un poquito después, pero te puede dar frutos igual. Sí, yo creo que lo que nos ha entregado también esta parte final del ascenso, y al ascenso en general, ¿no? Porque fue así todo el año, es lo que mencionaba Gonzalo respecto al público. Se tiene que jugar así, este tiene que ser el objetivo. Más allá de que hayan algunos todavía problemas de seguridad que tienen que resolverse, porque hubo invasión de cancha, porque hubo incidentes afuera del estadio en algunos casos, pero el fútbol con estadio lleno es otra cosa. Un partido con las tribunas repletas ya te da una sensación de otra categoría. Te lo entregó el ascenso en varias plazas. Temuco, sentido de pertenencia, Calama, Iquique, Arica, Serena, Quillota. En general uno ve, después hay equipos de menor convocatoria, pero todos como que hay un sentido de pertenencia con el vínculo con el equipo. Bueno, hablábamos en la prueba también, los números, quién es el mejor local, el mejor visitante, y a mí eso es lo que me apasiona creo que a todo este deporte, lo impredecible, lo aleatorio, porque Wander, que era el segundo mejor visitante, Cobreloa que había ganado solo dos partidos como visitante. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Yo dije, pero en este tipo de instancias, el factor emocional, psicológico, la motivación, el peso específico de jugarse un ascenso, deja afuera un poco esas estadísticas que te marcan una tendencia, pero que no son determinantes. Que además fueron partidos con los resultados, pero que se pudieron dar perfectamente de otra manera. O sea, Wander le pudo jugar a Iquique y en algún momento Rangel le pudo... Por lo menos empatar. O sea, el partido estaba, Cobreloa se estaba jugando todo para ganarlo con lo que eso implica, dejando un montón de espacio y hasta lo pudo perder. Un final espectacular. ¿Con qué compacto empezamos? Cobreloa, el campeón. Bien. Vamos, esto es lo que ofrece el partido. Aquí estamos viendo, por supuesto, cómo ya tiene la goma en las manos, pero sufrió y mucho. Acá está. Ojo, Manu, que esta cancha, recordarán ustedes que con las inundaciones quedó bastante a mal traer, pero pareciera que no hubo ningún problema en esta cosa. Trajo el canchero ahí. Importante como nunca. Y no sé ustedes que hicieron más lucho, pero creo que, no sé si habían jugado los dos desde el arranque, doble nueve, hoy puso a Gotti y a Escalante, Astorga. Sí, me parece que la apuesta de Astorga fue jugando solo con uno. Sí, normalmente Escalante. Sí. Sí, los variados. A veces o por lesión, pero normalmente el tiempo fue Escalante y quien estuvo ahí. Claro, y ya cuando tenía el partido como muy en contra, colocaba dos o dos. Claro, pero por momentos de partido sobre el final, más que por ir a borrarlo ante la adversidad, más que uno esté como propuesta inicial. Aquí, yo creo que aparecieron dos jugadores muy importantes en la última parte del campeonato, que fueron Vergara en la derecha e Insorralde, jugador de primera en la izquierda. No me dejen afuera el pariente, ¿verdad? Ah, sí, sí, Villarán en la mitad de la cancha es fundamental. Esa zurda es maravillosa. Sí, zurda educada, como diría Juvenal. Vergara, Insorralde y el gol de Gustavo Gotti para el 1 a 0, minuto 31. Esto forzaba mínimo una final, dependiendo de lo que pasara entre Iquique y Wanderers. Pocos segundos antes había hecho el 1 a 0 Iquique allá en el norte. No nos vivíamos en la vuelta de Gotti, Gotti estuvo en el vial. Sí, 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 sí. O'Higgins salió. Es verdad, fue O'Higgins, una salida media enredadita. En Santa Cruz había andado muy bien también en el Gotti, había hecho mucho gol y... Y Bastián Tapia anduvo bien, o sea, fue una buena incorporación. Aquí está la roja de Ledesma. Oye, y eso es lo otro, como Rangers peleó hasta el final, un equipo que no se jugaba nada, le complicó todo el partido a Cobreloa, y más encima con uno menos, creo que también es mérito haber llegado motivado igual a este partido. No es menor lo que dice Lavero. Yo creo que hubo dignidad en los equipos que de pronto no se jugaba nada, que se hablaba mucho de lo típico del hombre en Malatín. Ayer, en el último minuto, se definió Moni en Recoleta, en el último minuto se definió Portomón con San Felipe. A mí me parece que Lavero tocó en principio... Este es un golazo. Entre paréntesis, rendimiento es que huyente él y Altamirano, para mí uno que... Pero los mejores no es el de la categoría. ¿Tú con Contreras? Por ahí. ¿14? Sí. ¿Terminó en el top 5 si han sido goleadores de la categoría? Ahí Lavero tocó un tema recién, el tema de los procesos. Los tres equipos que están peleando a Río hoy día con opciones, mantuvieron sus procesos con técnicos muy cuestionados. Paladino muy cuestionados. Muy cuestionados. Pero me parece que en cuanto a Rangers y a Recoleta que se salva ayer, los cambios en Chernobyl tenían que haber sido antes. Increíble. Las manos a la cabeza de todos los hinchas que estaban atrás de Cobreloa. Impresionante. Está jugada. ¿Quién es que la saca de...? Increíble. ¿Saca con el hombro? Ribera. Parece que es Ribera. Ribera, sí, sí, sí. No, muy bien ahí. Después con el hombro. Después con el hombro, menos mal que lo tenía pegado. ¿No fue como Valdez? No. Un poquito más abajo. Sí, sí. Sí, las manos arriba de la cabeza, espectacular. Buen semestre de Insaurralde. Ah, rompió. Muy importante. Llegó a jugar en el América y México. O sea, probablemente el futbolista de más categoría que tenía la división. Obviamente, Chupete. Ah, claro. Es que dame la receta para llegar a los 40 y tantos y así. Esa fue clara también de Ábalos. Ahí se acaba todo. Sí, estuvo muy bien ahí. Era campeón. ¿Y quién es ese gol? Con 10. Con 10 ya jugaba Rangel Zappos. Ya cuando hizo el gol, Altemirano estaba con 10. Correcto. Expulsó al Titilezma. Bueno, el chico achique a Ábalos y después lo pierde Altemirano. ¿Y esto? Minuto 97. Va a jugar, va de lado a lado. Centro de Villagrano. Juega muy bien Villagrano. Y no es un gol fácil, creo yo. Qué lindo. Un golazo. Un golazo. Un golazo. O sea, cabecear ahí, darle esa dirección es muy complicado. Un golazo en el minuto 96. El gol de Isa Urralde. Que apura esa pelota. Que se lanza. Le mete en el giro de la cabeza. Es bueno el centro igual. Sí. Muy bueno. Y bueno, al final termina el partido con algunos incidentes, lamentablemente. Pero la mayoría de la gente se portó muy bien y pudo disfrutar. Hablábamos recién con Basábal igual. Me parece que ojalá Cobreloa tome buena decisión con Araya. Que lo deje seguir jugando y que traiga a lo mejor un arquero de experiencia. Que apoye su rendimiento. Pero que no lo tape. No, tiene mucho por delante Hugo Araya. ¿21 años? Sí. Una anécdota con él. Cuando era del tiempo juvenil y estaba César Bravo como entrenador de Cobreloa. Era el único arquero. No tenía suplente. Y una vez se lo preguntamos a César. ¿Por qué? Porque yo confío ciegamente en Hugo Araya. Prohibido. 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 Bueno, decía César, bueno, ya es responsabilidad mía, pero ese era el nivel de confianza que tenía Hugo Araya en la sub-dicina de Cobreloa. Bueno, estuvo nominado por algo hasta de los microciclos. Sí, sí, sí. Sí, una buena noticia que vayan apareciendo arqueros y jugadores jóvenes. Pero yo creo que Cobreloa tiene un gran desafío acá que es volver a ser un equipo importante en primera edición. Vuelve al ludo por lo menos. ¿Ah? Vuelve al ludo. Al ludo clásico. Los cuatro equipos, Colo-Colo, la Católica, la U y Cobreloa siempre estaban en el ludo ochentero. Sí, lo que pasa con Cobreloa que desde que Codelco le sacó el apoyo fue paulatino. Yo creo que una inestabilidad económica, fundamental. Es claro, entonces... También por malas administraciones. Sí, sí, sí. Bueno, por malas administraciones que fue perdiendo la policía. Yo creo que este año Cobreloa tiene que intentar mantenerse en la categoría. No tiene que apostar a una locura de decir, voy a pelear el campeonato como lo hizo el torneo que lo pierde, el anterior, donde se jugó la vida en contratación y tenía una planilla muy, muy elevada en comparación a lo que era la división. Termina perdiendo y tiene una crisis económica grande. Hoy día el plantel no es la planilla anterior. Me parece que mantener parte del plantel y las piezas claves y reforzar con algo vuelve Maturana, que estaba también a préstamo en Santa Cruz, que tiene dos años más de contrato en Cobreloa. Son jugadores puntuales para el rendimiento del equipo. Volverse loco con contratación me parece que no es correcto. Y sobre todo, Lucho, pensando que tenemos el antecedente fresco de Copa Chile. Claro. Cobreloa le hizo una muy buena llave al puntero del fútbol chileno como es Cobresal. Lo hizo ver muy mal. Y contra Colo-Colo también compitió muy bien. El segundo partido, incluso en el Monumental, guardando jugadores, perfectamente pudo llevarse la clasificación. Por eso, para mí, mantener las piezas claves, mantener los préstamos que tiene, tiene préstamos de clubes que son jugadores que le van a rendir y yo reforzaría quizá un poco el medio campo y le traería a un arquero con experiencia a Araya y que le permita seguir creciendo. Pero eso es súper importante, Arturo, porque tanto se habla de que pelear en dos frentes es muy difícil, que hay que concentrarse en uno. Y Cobreloa, a ver, acaba de salir campeón de la primera vez en uno de los torneos más difíciles y competitivos y emocionantes de los últimos años y llegó a semifinales de la Copa Chile. Entonces, creo que sí se puede y que no necesitas rotación y demás porque recordemos que la primera vez prácticamente no paró, no se detuvo, a diferencia de la primera división. Entonces, Cobreloa, yo, a ver, entiendo tu punto, Lucho, pero yo creo que más que tratar de mantener la categoría, yo creo que Cobreloa tiene para ser competitivo en la primera división. Por lo que tiene. Por eso te digo que mi ejemplo va a no volverse loco contratando. Cobreloa en determinado momento, cuando pierde el ascenso en el campeonato anterior, tenía un plantel que era una locura. Sí. Y con jugadores de mucha experiencia, muy caros. Hoy día, manteniendo la base, reforzando piezas claves, trayendo quizás dos, tres jugadores, manteniendo los préstamos que tiene y los jugadores de experiencia, que son Isurralde, Goti, el mismo Escalante. El Rolo González. El Rolo González. ¿Cuáles son los préstamos cuáles son? Tiene a préstamo... Maturana. Maturana que vuelve el préstamo. Tiene a Bastantapia de préstamo. Tiene, ¿qué más está? Bastián San Juan. No, me parece que ya es de Cobreloa. Me parece que ya es de Cobreloa, porque ya varía temporada. Y yo traería un arquero de experiencia que apoye el trabajo de Araya. Y eso te va a servir para el beneficio del Camarín, como lo hizo Colo-Colo llevando a Depol, que tiene la rotación y rinde perfecto. Cobreloa, durante años, cuando estuvo en primera, se caracterizó por tener arqueros de nivel y los dos que podían jugar a la perfección. Me parece que esas son las piezas claves. Bueno, Astorga tiene... Hay que partir también manteniendo al Enchenador. Yo entiendo el punto de Lucho, porque yo creo que cualquier equipo que asciende, lo primero que tiene que tener como desafío, independiente de la posición de la tabla, en la que se perfile, es la estabilidad. O sea, lamentablemente, los equipos como Wanders, como Cobreloa, se han transformado en equipos inestables. En equipos que van y vienen, que te pueden meter en una muy buena campaña en Sudamericana, pero al año siguiente pelea el descenso, después estar en la vez un montón de tiempo, volver. O sea, yo lo primero es una administración responsable, que no se gaste más de lo que le ingresa al club. Y en función de eso, con gestión, obviamente, con el hambre deportivo, que tiene que tener un club como Cobreloa, ser ambicioso dentro de tus posibilidades y dentro de la estabilidad del club, que se pueda sostener en primera y que vaya dando cada año que pase, paso adelante, pero no se puede ir de cero a cien, porque ya ha pasado y cuando le pasó, terminó en la B ocho años. Ahí tiene que haber un factor muy importante en la dirigencia, que la dirigencia actúe como dirigencia y no como hincha, que ha pasado en otros clubes. Porque ahí la pilota al piso, si bien Cobreloa es un equipo histórico, tampoco hay que engañar a la gente, porque seguramente debe tener arrastres también de deudas, porque son así los clubes en general. Entonces, hay que sanear primero, porque el ingreso va a ser diferente y ahí creo que es muy importante la conformación del plantel, porque lo dice González, no gastarme más de lo que me ingresa, pero también saber elegir para poder ser competitivo. Ahora, ser competitivo es mantenerse primero un año en la primera división, si es que eso te permite entrar a Copa, que tampoco creo que sea un despropósito pensar en aquello, pero tampoco puedes pensar que después de ocho años con deudas, con problemas que tuvo institucionales, vas a aspirar a ser campeón en primera división el próximo año. Lo dice Emiliano Storga, o sea, él dice primero hay que ordenar un poco la casa. Sin duda. Sin duda. Su primera cuña, incluso en el momento apenas terminado el partido, alzando la copa dice, no, primero hay que ordenar un poco la casa. Super mesurado. Tenemos que mejorar muchas cosas internas para después ir a tratar de ser ese Cobreloa de Nelson Acosta, ese Cobreloa de principios de los 2000 que peleaba palmo a palmo con todo el equipo grande, así que creo que por ahí está el primer problema a resolver. Y que no te pase lo que, por ejemplo, cuando Manuel me preguntase un rato de alguna decepción en este campeonato, una de ellas podría ser Deportes La Serena, que hace ingresar a Henry Sangüesa estando suspendido, y con eso pierde dos puntos que hoy día casi lo tuvieron fuera de la liguilla por varios momentos. Entonces, si tienen claro, desde lo administrativo, desde la gestión, yo creo que Cobreloa podría mantenerse en la categoría fácilmente, pero si no son fríos a la hora de mantener esos cuidados, hoy, ojo, no me gustaría ver a un Cobreloa que le costó tanto este ascenso, perderlo tan inmediatamente y aproximadamente. Y ojo que si nos ponemos a hacer memoria de los equipos que han subido en los últimos años, le ha gustado un montón. Este año mismo, Magallanes venía con toda la ilusión de una buena Copa Chile, incluso hasta compitió en Copa Libertadora, lanzó una fase, jugó Copa Sudamericana, le costó un montón y ahora está muy cerca de Sender, y Copiapó venía camino a eso. Yo creo que un ejemplo positivo, podemos discutir algunos factores, pero lo que hizo Ñuglense con García. Vino desde el ascenso, lo sostuvo, fue creciendo, hasta que se metió en Copa. No fue porque el jugador es caro, pero sí jugadores importantes. ¿Pero cuánto llega? ¿Dos, tres temporadas? Digamos, de mitad hacia arriba. Claro, el 2021 compitió en mitad de tabla, después el 2022 fue segundo, y el 2023 compitió en Copa Libertadores. Progresivamente creció mucho. Lucho, tú decías que hablabas de tres posiciones que te gustaría, o crees tú que se debería reforzar Cobreloa, hablaste del arquero, quizás no para una titularidad, pero sí para apoyar a un arquero joven que es importante. ¿Y qué otras dos posiciones crees tú que serían relevantes? Yo le reforzaría la defensa y un jugador mal en el medio campo. Creo que el ataque lo tiene muy cubierto. Si mantiene las piezas claves que tiene el ataque, no debiese tener problemas. Tiene Gotti, tiene Azorralde y tiene Escalante. Tiene tres jugadores calados que puede mantener... Hay que retenerlos. Hay que retenerlos. Pero es una tarea que no es menor. Como dice Baza, Azorralde es muy difícil mantenerlo, pero ahí es donde va la gestión del club. Y si se deduce, perdón, el proyecto deportivo se va a quedar. ¿Por qué no reencantar a Coelco? Eso no... O sea, me parece que el apoyo fue fundamental en tiempos clave del equipo. Cuando mayor campeonato obtuvo Cobreloa fue con el apoyo de ellos, con buena gestión. Insisto, creo que eso es principal para poder tener el apoyo de alíos estratégicos clave. Y en este aspecto Cobreloa lo necesita para retener jugadores. Oscar, ¿vire el gerente? No, ya no está. No, ya no está. ¿Quién es hoy? No sé quién es el gerente deportivo. Coelco ha cambiado mucho. Tanto en la dirigencia ha cambiado muchísimo. Pero tiene abajo, no sé, tiene Lucho Fuente, trabajando en la inferior del club. Y tiene que... Bueno, estuvo Pato Galay, se terminó aburriendo, tuvo problema interno. Entonces me parece que tiene que echar mano a jugadores que conocen el club y al trabajo de Astorga. Que Astorga termine hoy día obteniendo un título y su mensaje sea ordenar la casa y ser muy mesurado en la forma de comunicar. Creo que está clarísimo. Es partir por retener a tu entrenador y desde ahí empezar a trabajar hacia abajo. Y hacerlo ahora. Ahora, ¿qué es motivo lo de Rodolfo González? Capitán, volvió teniendo la chance de haber seguido jugando en primera edición. Sí, sí, sí. Él era capitán de Cobresal. Sí. Y apostó por Cobreloa porque es formado ahí. De esos tipos regulares, aguerrido, combativo, valiente. Valiente para declarar, valiente en momentos de crisis. Creo que los muy buenos valores... Es que no nos olvidemos que hace poco, durante este campeonato, Cobreloa tuvo un cuestionamiento de la pérdida del título anterior. Claro. Y un cuestionamiento no menor. O sea, dijeron que prácticamente se habían dejado perder. Entonces me parece que sobrepones a ese tipo de situaciones. Eso, verdad, porque eso pudo... Yo pensé que iba a tener consecuencias. Que eso pudo desestabilizar todo. Lógico. Que fue una derrota muy dura y que nadie tenía en el papel. Yo, por lo menos, de lo que... No, pero yo... Ojo, yo no digo... O sea, eso sí. No la derrota. El efecto colateral, claro. La declaración. Los efectos colaterales de la derrota, lógicamente, obvio que te hace dudar del proceso, pero cuando Cobreloa está disputando el título y llega la declaración de Escalante, donde apunta compañeros antiguos, otros estaban en el plantel, es como para que internamente se pueda arremeser algo. Afortunadamente, eso no le pasó a Cobreloa. O si pasó, fue bien manejado. Porque seguramente hubo alguna rencilla interna porque hubo una declaración que enciende cualquier camarín. Pero ahí, por eso te digo, o la gestión de los jugadores más grandes o la gestión del entrenador. Pero, en definitiva, están levantando la Copa hoy. O sea, no fue tanto como uno podría haber esperado desde afuera. Ahí está el momento que levantan la Copa. Nos quedamos callados porque siempre es bonito ver esto. Estamos emocionados. Rodolfo González valiente hasta para emocionarse. Sí, sí. ¿Sí? Ah, pero ¿sabes qué son esos jugadores que tú necesitas en un plantel? Sí. Buenos líderes. Ahora igual esto es más emocionante por el tinte épico que tuvo el partido el anterior y este. Increíble. O sea, son el anterior gol en el minuto 98. Un gol, el gol de la fecha pasada fue insólito. No, insólito. Y es un gol rarísimo. Gol minuto 97. O sea, esos ascenso que serán inolvidables no solo por los ocho años, sino por la manera en la que se dio este ascenso de Cobreloa. Leo Burgueño comentaba en la transmisión de entregar el dato de que los últimos ocho partidos en seis anotaron gol en el último minuto. Claro. Sí, sí, sí. No, 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 es que ahora, digo, esa jineta no se la saca nunca más González. Está jugando, ¿verdad? No sé, son dos o tres partidos. Empezó a jugar con la jineta de Fernando Cornejo. Él decía que había compartido en algún momento y que su hijo juega con el hijo de Cornejo de las series menores de Cobreloa. O sea, hay un vínculo ahí. Yo, esas cosas son creencias, pero toda esa energía suma. Toda esa suma, claro. Este gol es increíble. Ahora, sin ese bracito de Goti, no sé si termina en gol en contra. No, para mí no es falta, pero te mueve un poco. No, no, no es falta. Condiciona un tanto el sol de hierro del Carrasco. Es como el dos Mar Molinas en el Clásico del 2011. Goti, insoportable para la defensa rival, te choca, te empuja. Increíble. Bueno, Cobreloa es campeón, vuelve al Clásico con Colo-Colo, que este año nos dimos cuenta que sí que vive. Maravilloso. En este partido de Copa Chile quedó demostradísimo que por lo menos en Calama la fiesta continúa y ahora sin un torneo que se está definiendo en el medio. A lo que puede ser Calama en estos momentos tremendo. Qué bueno recuperar una de las mejores canchas del fútbol chileno en este momento porque a pesar de que está allá en el norte está muy bien mantenida. Una de las mejores canchas del país. Sí, una de las del Salvador. Mejores mallas ahora tendrá que tener. Sí, las mallas están... Se fue una buena plaza de la B. Sí. Y Puerto Montt también se fue. Yo creo que si nos ponemos a comparar las plazas de la B hay mejores que la A sin duda y la estadística de público... También. También va... Puerto Montt, Temuco, Valparaíso, Calama, Iquique, Serena. Pero en el ranking de las mayores asistencias de este año estaba metido en el cuarto lugar Iquique y en el tercero Wanderers. Claro. Sí, sí. Contando los equipos de primera edición. Y en la general yo creo que la A tiene más. Sí, seguramente. Es que la primera edición este año ha sido una vergüenza en cuanto a cancha, en cuanto a asistencia a público, a foros, a horarios... Y ojalá un tema no menor, que ojalá, esto es para el gobierno, que ojalá mejoren los horarios. Hay complicaciones en jugar en horarios más tarde. Y me parece que ahí es donde nosotros ganamos muchísimo por la cantidad de partidos que se transmiten hoy día desde la A y la B te obliga a meter partido entre semana a veces. Y ahí los horarios son complicados. Un partido, ojalá lo podamos jugar a las 8, a las 10, volver a partidos específicos en zonas que no son complicadas más tarde. Y además, los horarios... O sea, hoy día hubo incidentes en Iquique Wander a las 11 de la mañana, a las 11.30 de la mañana. El horario no es la razón. Empíricamente te demuestra que el tema es mejorar la seguridad dentro de los estadios, en los sectores cercanos al estadio. No es poner partidos más temprano. No es limitar el aforo a la mitad. Sí, estoy de acuerdo. Además, el horario vespertino, Manu, le permite a la gente poder llegar al estadio con calma, poder disfrutar del espectáculo deportivo y después regresar a la casa ya con esa sensación. Y muchas otras cosas, los jugadores... Alimentación. Es un todo, es un todo. Descanso. Fíjate que, haciendo memoria un poco lo que decía Lucho recién del equipo grande que está recuperando el fútbol ahora con Cobreloa, recuerdo que cuando hacíamos, ya en el canal anterior, cuando era CF, hacíamos compactos o de Wander o de Cobreloa, que eran compactos, una hora. Sí. Era dentro de los... Siempre eran cinco mejores equipos en cuanto a sintonía. Cobreloa, voy a dar un miércoles a cualquier hora y Wander's también. Eran los que tenían siempre marcaban... Eso te quiere decir que siempre hay hinchas de Cobreloa en todo Chile, no solamente en Calama. Absolutamente, absolutamente. Es un equipo que, bueno, con su gran historia hasta que descendió, peleaba campeonatos. Bueno, Cobreloa es el único equipo que ha salido campeón en el Estébio Monumental. Claro. Ese que Luis Garisto era el entrenador. Luis Garisto, Luis Garisto, con Pato Galás. Lucho Fuente hizo el gol y el otro... Lo otro lo hizo Zurdo, Jaime González. Jaime González. Jaime González. Chueco. Era buen equipo. Sí. Era buen equipo. Lo que jugaba allí. Bueno, en el partido quizás más emotivo por cómo se dio y porque aquí al final ninguno de los dos se quedó con nada. O sea, en realidad hay Kiki que va derecho a semifinales. Pero yo voy a preguntar por eso. Vamos primero a lo que ocurrió en el encuentro. No es gol. El tiro libre de Jason León que pega en el travesaño y después se cobra fuera de juego. A ver, ¿entró o no entró? No. No, no. No, no. Oye, y otra cosa para... ya que hablamos de cosas para mejorar, el LaVet, el VAR. Por lo menos en este tipo de definiciones yo creo que tiene que haber VAR. Sé que es caro y no se puede usar. Lo que pasa es que es caro. Aquí está la segunda acción. De Navarro. Leandro Navarro es el que eleva. Juevo bien, ahora la pelota preparada, ¿no? Que juega... Buen partido de Álvaro Ramos del chanchito. Te demuestra que es un jugador de mucha categoría. Este era un gol más raro que... Sí. Pero era gol. Tapagón de Daniel Castillo. Luego que la pelota le rebota a Cañete. ¿Cuándo no tenía a Carlos Muñoz a su capitán? Aquí, por ejemplo, lo que dice Lavero estaba fuera de juego. Estaba expulsado, sí. Sí, sí, sí. Estaba fuera de juego y la jugada no debió cobrarse, pero no hubo bandera. El gol de Quique. Esto es increíble, increíble. Todos nos creemos el Barcelona. Bueno, también el delito de Ramos de ir a presionar arriba. Sí, sin duda. Y buena decisión. No se apurra. Podría haber rematado él. Tenía, tenía. Tenía, sí. Para ver a Pinto mejor ubicado y bien. Se equivoca ahí. Bueno, en realidad la pelota ya va a media... Quisiera robar a Meneses, ¿no? Sí, traspase a Retamal. Retamal es el que duda en el último minuto para dónde dirigirse. Ahí está. Retamal para Velázquez, perdón. Velázquez, claro. Sí. El Chano Velázquez jugó hoy con Barbosa. Ahí está el gol de Matías Pinto. Otra para... Es muy bueno el pase de Cañete. Mirá, mirá. Ese es como que tiene ojo en la espalda, ¿no? Y la definición... Va hacia el otro lado. Sí. Y lo tiene siempre visto a la espalda. Pero además la definición es difícil. Por el poco tiempo... O sea, el pase es impresionante. Va para el otro lado. Nunca lo ve. Ahí recién levantó y ya lo tiene en el panorama. Y arrastrando la marca de Almigua de Sangüesa para dejar el espacio. Maravilloso. Pero este gol, además es difícil de hacer. La pelota viene dando un bote... A lo de María en el Mundial. Le pega de zurda. A lo de María en el Mundial en el segundo gol. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Igual el pase de revés al medio. La semana anterior era en Tetemucu, 1-0. El pase de revés al medio, por Dios, ¿ah? Sí. Más para el Quique. Ramos. Se va a apenas desviar un golazo. Esto es los casi 45. No era menor la tarea para el Quique tener que ser fuerte en casa, insisto, con eso. Qué linda cancha esa. Es preciosa la cancha. Nosotros tuvimos la inauguración de la campeona. Partido de Iquique, Everton fue. Correcto. Aquí una muy mala salida del arquero. Castillo. Castillo, ahí está. Y Eduard Barbosa, anota él. Bravo Barbosa, es que fue con Meneses, fueron muy importantes en Wenders esta temporada. 1-1. Apenas dos minutos y medio. El Dani Castillo ha tenido un 95% de buena temporada. Este 5% quedan en estas acciones puntuales donde de repente la toma de decisión le dejó una mala pasada, pero ha tenido tapas memorables, ha salvado partidos. No tenían necesidad salir. Probablemente el mejor arquero del ascenso. Sí, junto con el Nico de Llaneda, junto a Eduardo Miranda de Wanderers, hay varios buenos porteros en la categoría. Y Araya. Araya. Oh, Araya. Acá hay una de Castillo, difícil. Le pica la pelota antes ante el remate de Cepeda. Aquí está lo que decíamos de las tapas que tiene Castillo que de pronto salvan muchas veces Kike. Minuto 81. Pero me atrevería a decir que... Ah, pero ¿qué hace? Sus dos barbosas. Pero me atrevería a decir que el mejor arquero de la categoría por la cantidad de ese jugador experto. Está entre Urra y Miranda. Urra hizo hasta goles. ¿Ah? Urra hizo hasta goles. Pero de los dos me parece que los dos se pelean. ¿Quién tiene más jugador experto? Es verdad. Esa es de clase. Esa es de clase. Y bien moya porque en el último media de 80 minutos te podés volver loco. Y mira, lo tiene visto y gran definición. Fabuloso. Como acompaña con su... Jugador de primera edición. Claramente Ramos. Y esto ya en el minuto 97. Estefan Pino lo buscaron en el partido entero y pudo ganar a los 97. Y en ese momento yo pienso que él creía que eran campeones. Claro que debe ser. Podía ser. Podía una definición. Podía una definición si estaba empatando Cobreloa. Claro, claro. Iban a definición. Correcto. Ahora increíble la fuerza. Cómo se lo saca. Porque lo van molestando. Se lo saca y cabecea. Saca un misilazo igual. 15 centímetros. Cobreloa ya había hecho el gol pero por cómo se festejó era muy probable que no... No, claro. Pero igual el mérito de lo que hablábamos antes de llegar a la semifinal de la Liga. ¿Qué es lo que yo quería preguntar ahora, Ero? Depende cómo lo veas. Por la tabla. Por la tabla de posiciones. Porque no, no, no. Porque si las semifinales empezaran ya yo te digo buena ventaja. Buena ventaja no jugar. Es otro campeonato. Pero en un mes más al final tener otro campeonato. Una semana más de descanso puede llegar a ser perjudicial. Vamos a Calama. Fran, contigo. Sí, muchachos. Estamos acá con un campeón uno que tiene la medalla ya colgada con Gustavo Guati. Primero que todo te felicitamos por el campeonato por lo que fue la temporada por lo que fue tu rol en particular también. Y te pregunto cuáles son las sensaciones de haberse metido como grupo en la historia de un club tan grande como Cobreloa y hoy ser un equipo de primera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la por la felicitación. Creo que acabamos de vivir un momento único vinimos todo el año peleando creo que las dos competencias tanto la copa como el torneo y bueno ahora veníamos de una semana de quedar fuera de la copa y entonces buscábamos coronar el año con este ascenso tan deseado para nosotros y para todo Cobreloa que hace muchos años que lo venía buscando y bueno se dio y se dio de una manera realmente hermosa. En algún momento con el gol de Lionel Altamirano ¿pensaron que tal vez el esfuerzo de la temporada se les escapaba? Creo que sí creo que se puso muy duro se puso muy duro ellos estaban con uno menos creímos por el momento que íbamos a tener más espacio para jugar pero no nos la hicieron súper difícil y Altamirano mete esa bomba y nos complica totalmente pero bueno gracias a Dios lo vuelvo a reiterar al final el Pipe tira ese centro maravilloso el Gary hace ese golazo y terminamos ascendiendo. Hace un par de minutos atrás hablábamos con Chiquito Escalante y él nos decía que desde la primera fecha él pensaba que podían ser campeones más allá de lo que terminó siendo apretado el torneo ¿lo pensaste así también? ¿lo pensaron así como grupo? Mirá ese es un loco maravilloso que tenemos nosotros que tira para adelante en todo momento y que del día cuatro no me acuerdo si fue de enero siete que nos juntamos nos miraba las cara y nos decía que íbamos a salir campeón así que él es uno para mí es uno de los más grandes artífices de este campeonato porque es un referente que sostuvo al plantel cuando estaba en momentos que se caía él te miraba al ojo y te decía que íbamos a salir campeón así que Chiquito es un maestro esa es una afirmación que hizo Chiquito Escalante una afirmación yo creo más que deseo que dice el hincha es Goti sigue Goti se queda tenemos Goti para rato ¿tiene el hincha de Cobreloa Goti para rato? ¿lo va a tener en primer el próximo año o no? mi contrato era hasta ahora hasta fin de torneo así que ahora yo estaré ganando sin contrato y bueno y ojalá que que la dirigencia se acerque porque de mi parte si está el interés de seguir bueno muchas gracias felicitaciones y a celebrar que ya se empezó a escuchar la música y llegó algo para que puedan celebrar así que felicitaciones no de nada de nada gracias y mandarle un saludo a mi señora a mis hijos que están en Calama viviendo todo esto con más emoción que yo así que los amo mucho a celebrar ahí estaba muchacho Gustavo Goti jugar de Cobreloa sí Fran bueno cuéntanos cómo se ha vivido tú estuviste ahí fue al principio medio tenso los jugadores tuvieron que salir de la cancha después volver a recibir la copa cómo sientes que se que se vio ahí en la antena cómo estaba la temperatura porque uno lo ve por televisión no sabe si estaba muy caluroso cómo se vio la sensación ahí al borde de la cancha y el festejo mira la verdad te escucho súper bajito porque he estado justo al lado del camarín escuché toda la pregunta pero están celebrando están ya ahora me dijeron vistiéndose por eso no habían salido muchos jugadores pero la verdad es que a ver desde que antes de comenzar el partido cuando nosotros veníamos para acá veníamos en en la van hinchas en la carretera hinchas en el típico letrero que dice talca hinchas a la entrada y la verdad es que el aforo permitido para hoy muchachos era de 8.500 personas y prácticamente la mitad de la estadio era de Cobreloa prácticamente la mitad era naranjo comenzaron a alentar a pesar de que con el gol de Lionel Altamirano bajó un poquitito se silenció todo un poco pero cuando se enteran del gol de Iquique el que termina sentenciando ese partido y finalmente con Insaurralde que es su revancha porque en el partido anterior le habían atajado un penal y ahora termina convirtiendo se desbordó todo tal como se está desbordando ahora el camarín de Cobreloa que ustedes me parece que no lo pueden ver pero se escucha así que tomando la copa celebrando algunos con familia los jugadores también ya viviendo lo que fue una tarea dura que los tuvo en la primera rueda incluso en un momento ocupando el puesto 7 de la tabla y que les costó hasta que finalmente lograron hoy día coronarse campeones y todos preguntaban a pesar de que estaban en el partido se acercaban a un lado de la cancha decían cuánto queda cuánto va cómo va el partido que va en paralelo y la verdad es que con el pitazo final entre Furniere entre Milano Storga entre el Rolo González probablemente tres de los mejores o los mayores emblemas que en este momento tiene Cobreloa se desbordó todo bueno Fran muchas gracias estamos atentos es que nos llaman nuevamente desde el estadio fiscal de Talca vamos a estar aquí pendientes muchachos chau chau si me decían Calama yo decía el cohete lo sellaron en cohete yo les planteaba una pregunta antes de veamos cómo quedaron las llaves cómo quedó la tabla finalmente porque yo siento que si el campeonato empezara a definirse ahora es decir te agarra con el vuelito próximo fin de semana yo digo súper buena noticia para aquí que puede descansar una semana puede recuperar lesionado ahora si tú me dices empieza en un mes y medio más hay equipos que están mal ahora como la Serena como Antofagasta que les viene bien que esto muy bien San Felipe terminó así medio dubitativo también también bueno aquí está la tabla ya vamos a mostrar las parejas en todo caso pero Cobreloa campeón ascenso directo después Iquique a semifinales a semifinales y las semifinales perdón a semifinales dije bien sí Iquique en la semifinal bien y la etapa previa juegan Wanderers con San Felipe correcto San Felipe Temuco juega con la Serena exacto buen duelo ese y San Luis con Antofagasta con Antofagasta ahí yo el criterio después se arman las llaves y todo sigue o sea son ida y vuelta Iquique juega con el de peor rendimiento ida y vuelta se suma después de eso clasifican tres se suma Iquique ahí y ahí enfrenta el de peor rendimiento claro siempre el de peor rendimiento en que estuvo Barnechea que ayer empató 3 a 3 con San Marco empezó el domingo en Liguilla bueno y se fue de Puerto Montt por diferencia del gol déjalo y fue muy emotivo el final 91 el gol de Puerto Montt 93 el gol de Recoleta increíble increíble fue eso así fue así que una pena por el sur de Chile que tiene este es el equipo más austral que está jugando en las máximas categorías y otro hermoso estadio y otro lindo estadio se complicó la cancha nomás yo diría que le falta ahí una manito de gato para ese sector de nuestro país se nos complicó Puerto Montt y Valdivia es verdad y Valdivia ya han testado Osorno Osorno está en segunda pero Valdivia termina bajando sale la segunda profesional y Puerto Montt baja la segunda claro bueno tenemos las llaves tenemos las llaves se acabaron los quesos los salmones los salmones sí ya y Kike clasifica a semifinales esto ya está claro espera espera el peor clasificado de la siguiente ronda claro sí 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 es lo que te digo de los tres qué van a pasar juegan San Felipe con Wander La Serena Temuco San Luis contra Antofagasta todo esto digamos partidos de ida y vuelta partidos de ida y vuelta pero aquí ya lo que viene depende totalmente de qué pase en estos partidos es decir si pasa Wander no puede jugar con Cobreloas es imposible con Iquique es imposible va a jugar contra el segundo peor clasificado que pase y así así que vamos a tener que ir esperando los resultados de los partidos pero armando las llaves que quedan lo que pero si pasara San Felipe por ejemplo y elimina a Wander juega con Iquique claro eso es para que más o menos se entiende ahora es importante lo que tú decías Manuel cómo se va a preparar Iquique porque todo es relevante o sea desde los días de descanso que le den a los jugadores que quizás no es bueno darles día o quizás sí cada decisión yo creo que es muy relevante es mucho tiempo es que mucho tiempo a mí me parece que es muy bueno es comprimir un poco ¿sí? para mí también ¿tú crees que unos días libres le dependían? sí hace bien sí porque es un mes o sea hay tiempo y aparte tampoco es que van a perder la condición física me parece que hace bien desordenarse un poco 10 días que los jugadores tengan no te desordenen los días desordénate tres yo creo que Marín está hablando de modo personal pero yo estoy con Marín 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días ¿verdad? ¿pero está bien? la serena de buco se repite la llave que definió en el ascenso el 20 de marzo 10 días es difícil que te recibas Talca, Talca no llaman Talca 10 días desordenados no llaman Talca órdenense no llaman Talca usted está muy ordenado Fran Vargas contigo no está no está está ya pausa ahora sí así se está viviendo en el Camerín de Cobreloa en este momento vean cómo se festeja todo es algaradía jugar a Slip ahí aparece jugar a Slip sí, sí, sí jugó champañazo déjalo ahí está ahí está ahí está ahí está no, eso es las pizzas qué lindo ese sonido hermoso qué hermoso el de sacarle campeón me refiero ese sonido vamos a tomar vamos a tomar vamos a tomar me vienen las pilsen heladas qué pasa contractualmente acá Lucho con con Cobreloa por ejemplo los jugadores que terminan contrato igual reciben remuneración hasta el final del campeonato no no vínculo plazo fijo termina ahora termina ahora o sea Cobreloa tiene dos meses para para juntar plata pero los que terminan contrato los otros tienen que seguir pagando exactamente por ejemplo Maturana que vuelve el préstamo le sigue pagando Cobreloa dos años más Maturana dos años más tiene contrato bien ahí está el festejo qué bonito mira alguna bebida de fantasía qué revancha para algunos jugadores como Harvotel por ejemplo que de pronto qué desperdicio qué desperdicio qué desperdicio qué buena las pilsen las pilsen no jugué profesionalmente Lucho Baza pero después de cada partido del día la pilsen la pilsen bueno lo vive en la liga hoy día lo vivo es lo que más vive la pilsen el tercer tiempo uno va a jugar medio tiempo y a jugar dos tiempos en el tercer tiempo hay uno que ni siquiera juega es verdad si eso vale la pilsen hay que hacer equipo el grupo es lo importante hay que ser bueno para el grupo es muy bueno para el grupo muy bueno ahí están a ver está hablando se podrá escuchar algo ahí parece el premio doble premio doble no se escucha bien felicidad de toda la gente hincha de Cobreloa mucho más que felicitar a Calama creo yo esto a ver a ver si se escucha algo ese traje no va a terminar bien obvio pero bueno yo decía que lindo por un equipo que tiene hincha en todo Chile Cobreloa es gigantesco y ojalá como hablábamos al principio del programa sea una buena gestión para que vuelva a ser un equipo competitivo yo creo que el fútbol chileno siempre le agradeció a Cobreloa no solo lo que hacía como equipo como club que permanentemente competía a nivel internacional lo hacía de buena forma sino que a nosotros como competencia era un partido que era muy difícil era muy difícil ir a enfrentarlo era áspero para los equipos grandes muchos campeonatos se perdieron en Calama muchos se definieron y bueno Cobreloa era permanentemente animador entonces yo creo que lo que dice Lucho tiene que ser esto con mesura pero que estos ocho años hayan servido para reflexionar de parte de todas las personas involucradas en el club de que es muy importante de que es un equipo que tiene historia que tiene una ventaja muy grande que jugar en un estadio con altura difícil con la prensa si Astor Gade ¿no? Astor Gade ¿no? porque estaba en la conferencia de prensa esa pizza de Escalante ya no esa hora pizza no tiene no no para nada que desahogo maravilloso que desahogo ¿cómo se vive en estos momentos Cristian? maravilloso ya te digo que es muy emocionante porque al final igual te recuerda a esos momentos de fútbol que son lindos el futbolista en esos momentos se relaja y sale todo el estrés que puedes vivir en un momento así de definición no hay como pelear el título y lograrlo así que bien merecido la verdad que ojalá que como conclusión Cobreloa se pueda mantener mucho tiempo en primera bien muchas gracias gracias Lucho gracias Orlando un placer tenerlo un placer Lucho está en tu casa no se acostumbra me quedo dando vuelta lo de los 10 días de Lucho muchas vacaciones 15 días Lucho con las vacaciones no te voy a dejar mañana volvemos a hablar de Chile volvemos a hablar de Chile los que no han tenido vacaciones son los jugadores que han seguido entrenando y el equipo estaría más o menos armado a ver ¿lo quieren escuchar? Cortés Matías Fernández Medel Díaz Suazo Echeverría Arangui Méndez Valdés Alexis Ben ahí después tendremos que discutir cómo se paran la cancha pero ese sería el equipo previsible el equipo ¿Jugará Fernández? Practicó en el equipo titular yo veo a Pablo Díaz jugando mientras se para bien ganado pero es que no está ni Catalán ni Maripán no sé pero yo me voy a Pablo Díaz ahí tiene que meter mañana quiere que ¿quiere una mañana pausa y sigamos? no, no, no nos vamos chao nos vemos mañana a 7